El Caribe mexicano ha disminuido su ritmo de crecimiento. Esto lo señaló Sigfrido Paz Paredes, asesor del Consejo Coordinador Empresarial Turístico de Cancún, quien manifestó que tal dato corresponde a la disminución en la construcción de cuartos de hotel, mientras que otros destinos del Caribe siguen aumentando su oferta hotelera. Esta mañana, en el marco del evento denominado Movimiento Nacional por un Turismo Verde, Paz Paredes dio a conocer que hace tres años, solamente en la Riviera Maya se construían entre 3 y 4 mil cuartos de hotel al año, actividad que ha disminuido drásticamente. El asesor turístico expuso que la industria de la construcción de cuartos de hotel en destinos como la República Dominicana y Cuba va a la alza, y con ello, una mayor capacidad para la captación de turistas. Estamos procediendo bien cuando creamos tantos cuartos, bueno, la cosa es que aquí se ha bajado el ritmo de construcción, es un hecho. Hace tres años se construyó en la Riviera Maya 3 o 4 mil cuartos al año. Ahorita el que lo sigue haciendo es la República Dominicana, construye entre 3 y 4 mil cuartos al año, y ya nos alcanzó, ya nos pasó, y sigue siendo ahora, ya es la primera del Caribe en lugar del Caribe Mexicano. Y Cuba no anda tan lejos, anda en 45 mil cuartos de hotel y ya va a llegar a 5 millones de turistas. En cuanto al potencial del Caribe Mexicano, Paz Paredes dio a conocer que solamente en la Riviera Maya existe la mitad de los 80 mil cuartos de hotel previstos, 20 mil cuartos más programados para la zona sur del estado, y 10 mil que ya están aprobados para Playa Mujeres.